Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. La ansiedad llega cuando menos la esperamos. Normalmente se siente como un estado de confusión y en un inicio no logramos entender del todo por qué está aquí. Hemos llegado a pensar que es una invitada que no queremos tener en nuestras vidas. Pero la realidad es que podemos aprender muchísimo de ella y de los mensajes que nos viene a compartir. Así que esta noche me gustaría compartirte algunos aprendizajes que la ansiedad nos trae y nos trata de comunicar en muchas ocasiones. Pero antes de iniciar, recuerda colocarte en una posición cómoda y en donde sientas más paz para pasar la noche. Andereza tu espalda, estira los brazos y las piernas y comienza a respirar lenta y profundamente. Ya estás en un lugar seguro. Cuando te sientas lista o listo, cierra los ojos y déjate guiar solamente por el sonido de mi voz. Respira, inhala, sostén y exhala. Una vez más, inhala profundamente. Siente como tus pulmones se llenan de aire fresco. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Absorbe toda la tranquilidad de esta noche. Y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar esta noche. ¿Lista? ¿Listo? Lo primero que podría quererte enseñar tu ansiedad es hacer de ti tu prioridad más importante. La ansiedad nos puede indicar que necesitamos empezar a ver más por nosotros mismos. En ocasiones, nos preocupamos mucho por lo que necesitan otras personas y podemos llegar a descuidar todo lo que también necesitamos. Es increíble querer ayudar y estar ahí para quienes queremos. Pero recuerda que podemos ayudar de mejor manera, si también nosotros estamos bien. También podría indicarnos que necesitamos poner límites. La ansiedad nos revela que actitudes y situaciones de otras personas nos están quitando la paz. Así que es necesario poder identificar en qué momentos nos sentimos incómodos o incómodas. ¿Qué acciones y palabras alteran nuestro bienestar? Cuando en realidad deberíamos sentir seguridad y confianza. A mí, la ansiedad me ha venido a enseñar que necesito aprender a soltar el control. La ansiedad viene a decirnos que debemos ceder en situaciones que no están en nuestras manos. Hay muchas otras cosas allá afuera que ameritan nuestro esfuerzo y nuestra atención. Sin embargo, a veces nos enfocamos de más en problemas que en realidad no tienen mucho que ver con nosotros. Y en los cuales no tenemos mucho por hacer. Hay que aprender a identificar estas situaciones y enfocar nuestra energía en todo lo que sí podemos hacer. Hay veces que la ansiedad también viene como señal de alerta a las necesidades de nuestro cuerpo. Escúchate, como ya lo hemos dicho antes, el cuerpo expresa lo que la mente siente, y viceversa. Todo dentro de nosotros mismos está conectado. Hay ocasiones en las que nos enfocamos demasiado en pendientes y actividades que probablemente no le damos la atención básica a nuestro cuerpo. Podríamos hidratarlo, darle un pequeño descanso, salir a respirar o lo que necesite en ese preciso momento. Y por último, uno de los más grandes aprendizajes que nos puede dejar la ansiedad es a no negociar tu bienestar. Te viene a recordar que todo lo que te quita tu paz es muy caro por pagar. Te mereces estar rodeado o rodeada de personas, lugares y situaciones que solamente aumenten tu paz y que te llenen de seguridad y confianza. Todo lo que haga lo contrario, tu ansiedad vendrá a avisarte que no tienes por qué seguir ahí. Recuerda que tu cuerpo y tu mente son muy sabios. Te vienen a comunicar y a protegerte de situaciones que no te hacen del todo bien. Así que escúchate y confía plenamente en todo lo que eres. No luches contra tu ansiedad. Deja que llegue y aprende de todo lo que te quiere decir. Por ahora ve a descansar y regálate un momento lleno de paz y tranquilidad. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber estado aquí, dulces sueños. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche. Gracias por ver el video. La dirección creativa está a cargo de marketing.